¿Qué es lo que se hace? Cuando, ¿viste? 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 El Carmen, ¿Viste? 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 Voy a pensar que no soy tan grande pero yo así, vas a mirar, pero si mirecha más de atrás del dinero, yo ¿y vas a tener acá? Está aquí pasando esto de aquí, ¿no? No hay tan alcantarca, pero sí que acaba que lo diga. Lo que pasa es que ya está pasando, pero sí. Fecha que la máquina es un tráforo, ha de tener acá, te cierra, se me Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye-bye. 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 nor the fair. Bye-bye. 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 Bye-bye.